Hola amigos de Blochriana, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a platicar sobre el cambio de empaques de la olla express. La verdad es que yo tengo poquito con mi olla, es prácticamente nueva, es de eco. Y de repente me empezó a dar por ahí unas fallitas, hablé al centro de servicio, tienen una excelente atención. Me asesoraron muy bien, programamos una videollamada, porque ellos querían ver funcionando la olla, así es que la puse a funcionar en la estufa y ellos tuvieron la oportunidad de revisarla. En base a la revisión, bueno, ellos diagnosticaron que lo que les hacía falta era el cambio de estos empaques, que este seguramente venía defectuoso y este empaque de aquí, que no recuerdo, ahí, ahí se ve, ahí se ve. Y este empaque de aquí, que no recuerdo cómo se llama, no, eran estos dos. El caso es que en un par de días yo ya tenía aquí mi super paquete con las piezas. La verdad es que no lo había podido abrir, porque por cuestiones del trabajo hasta hoy tuve chancito. Me encantó, que para empezar llega muy rápido, mira, me viene perfectamente empacadito. Y vamos a desenvolverlo. Y aquí vienen los empaques y esta que no recuerdo cómo se llamaba esta piececita, creo que es valvulita, no sé. Ahí está, no se veía. Listo. Y bueno, vamos a ver si logro hacerlo yo, si no, me estaré pidiendo aquí apoyo a mi señor marido. Quito el empaque viejito. Y este, yo ya traté de quitárselo, pero no pude, así es que, a ver, voy a hablar al especialista del hogar. Y miren, mi marido sí le puedo quitar la valvulita, o como sea que se llame esta pieza. Nada más se ocupa un poquito de fuerza para hacer presión y que salga. Como tip, la válvula salió presionando hacia abajo. Y ya estamos listos. A ver, vamos a ver cómo la introduce por la parte de abajo. Y se necesita hacer presión. Así es que ahí sí vamos a tener que buscar el apoyo de los esposos. Y dice él que ni tanta fuerza, pero que en la posición en la que lo teníamos, pues obviamente le costaba trabajo porque no tenía un punto de apoyo. Pero que a lo mejor nosotros solo lo podemos hacer bien apoyada la tapa. Pero bueno, ya quedó ahí la valvulita nueva. Y el otro, pues no tiene gran ciencia. Porque nada más es, pues ahora sí que ponerlo en la parte interna. Y ya están listos nuestros empaques para ser usados. Claro que este ahorita lo voy a lavar. Porque no lo voy a utilizar así. Pero miren, así de sencillo cambiamos los empaques de nuestra olla express de eco. Y de verdad, mis felicitaciones a la empresa tienen una excelente atención al cliente. ¿Ustedes alguna vez han tenido la necesidad de cambiar los empaques? ¿Les fue difícil? ¿Les fue sencillo? La verdad es que es sencillo, pero cuando uno no sabe hacer las cosas, lo ve difícil, ¿no? Espero este video les sea de utilidad. Y les recuerdo, suscríbanse a mi canal, el blog de Ana. Saludos.